Mirá, con un mazo común te puedo hacer, pero ¿sabes qué pasa, negro? Mientras vos haces truco de 500 pesos una fiesta, yo cobro... Pero no discriminé, vos cobrás lo que vos quieras y yo cobro lo que yo quiera, no tiene nada que ver. A vos te gusta la cámara, está todo bien, cabaleiro. Seguí así, yo está todo bien, te amo, te adoro, sos divino, sos un mago divino para las fiestas infantiles. Ahora, pero Black, pará, lo último, porque también discriminás, digo, el tema de la guitarra, así como el Cala Muchita. La pregunta es, ¿vos te atreverías mañana, si te dejan, no, a venir a hacer... No, no, pará, no es que me dejen, no, pará, no es que me dejen, no, no, Jorge, no, 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 está todo bien. A lo que voy, es que este muchacho, es lo mismo que yo vaya con cuatro mazos, si yo, a ver, si yo voy, Jorge, al programa, y te hago decir una carta, y sale el 5 de tevo y la divino, vos mezclás el mazo y decís, qué increíble, no tiene nada, y te puedo cagar igual, Jorgito. Bueno, pero vení, pero lo que te pido, vení y cagame, porque si no, lo que queda acá es que realmente hubo un truco. Esto es lo que te digo, vení mañana, en todo caso, vengan los dos, se enfrentan y me lo muestran. Lo que quiero dejar en claro, Jorge, que cuando se hace la ilusión, como la hizo Adrián Guerra, un par de besos, cuando fue este chico, hizo la mosqueta, que la bolada estaba, la gente tiene la posibilidad, más allá que apenas llamó, se ganó los 500 mangos, vean los lucas como se ganó, como cuando corté el corte de la manzana, no me dicen corta mal, corto, ganó el coche y se ganó el coche. No, está bien, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, Black. Busca promocionar un mazo de cartas que tienen en la casa de magia, para que los magos lo pongan. No estoy promocionando nada, estoy defendiendo a los magos, nada más, no estoy promocionando a los magos. No, vos no podés defender a los magos, vos no podés defender a los magos, porque si vos, ese mazo que tenés ahí, según vos, es especial, ¿cómo vas a vender un mazo? ¿Va a ir a un show y decir, ah, este es el especial? No entiendo, Nero. No, es que yo eso jamás lo digo en un show, jamás lo digo en un show. Y no, pero la gente, si vos estás diciendo que este mazo es especial, lo acabaste de decir 26 veces... Y quizás vos. No, yo uso miles de mazo, mi amor. Miles, pero uno es este. Y rompo cartas, rompo cartas yo, hago turcos, como hago, yo tengo este pico, vos sos el mago, mago cabalero, que por el diente está acá, bueno, yo soy el mago Black, que creo que hace bastante, estoy honesto, y estoy laburando, y hago mi... Yo sé, el mago Black no es mago para vos, está bien. Llámame marioneta, lo que sea. Hago humor, hago humor. Vamos a hacer una cosa. Porque en la noche y el domingo no se garca nadie. De mi parte a nadie se garca. Bueno, Black... Yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que estás haciendo un juego de magia para un concurso. No, nada, ¿qué juego? El juego de magia lo has jugado luego antes o después, chiquito. No, está bien, bueno, pero el juego de magia está dentro... Bueno, no importa, Black, vamos a hacer una cosa. Si puedo venir mañana, vení, demostrame que es azar y está todo bien, y Pablo se va a tener que tragar todas las... Pero ¿sabés qué pasa? Si voy y te demuestro, vas a decir que es verdad, es azar. Y capaz que te la puse igual, Jorge, porque... No, no. A ver si me entendés. A ver, a ver, Jorge. Sí, bueno, pero ponémelo igual, prefiero pasar yo por Gil. Pero si te la pone igual, como dice él, si te la pone igual, entonces está ilegalmente hablando. Yo no voy, yo no voy, Jorge, yo no voy a ir a... Bueno, voy a ir, pero no voy a... Ahí está, agarró una carta y decís, sí, me la adivinaste. Y yo de fuera de cámara digo, o sea, es lo que pasa, Jorge, que en la puntita de la carta está marcada. ¿Entendés lo que te digo? O sea, hay cosas, esto es un laburo, y este muchacho no sé lo que quiere hacer. Yo, la gente así conmigo ganó muchos 500 pesos y 2.000 pesos, hasta un coche. O sea, y todo estaba al lado. Escuchame, yo las veces que vi en el programa, la única vez que ganó un televidente fue cuando te equivocaste. ¿Cómo me equivoqué? Para vos me equivoco. Yo me vivo equivocando. No, 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 no. Ese mazo te equivocaste una vez que ahí me mostraron el tape. ¿Ese mazo qué? ¿Vos lo viste, ese mazo? A mí me acaban de mostrar recién el tape donde se te dieron vuelta dos cartas. ¿Vos viste ese mazo que tengo yo? Sí. ¿A dónde lo viste? ¿Cómo no lo voy a ver? Por televisión lo estoy viendo. Ah, por televisión, ¿crees que es un mazo especial? Pero, discúlpame, tengo todas las pruebas de decir que es un mazo especial, lo estoy viendo. Si vos querés vender un mazo especial, vendélo, y no sé cuánto lo puedo vender. Te lo compro, si querés. Pero, ¿para qué me querés comprarlo si ya lo tenés? Chicos, ya está. A ver, a ver, Black, tengo ganita, ahorita estás esperando. Te agradezco el llamado. Si podés, vení, vení. Lo charlamos acá más tranquilo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, gracias. Pablo, gracias por venir también. Por favor, gracias a ustedes. La gente sabrá quién tiene razón y quién no tiene razón. Ya está. Sabrán los juegos.